Todos contra mí con el REV, la gente. Aquí lo tengo aparcadito, aquí lo tengo descansando con retos. 300 bits y tengo que hacer al instante lo que me digas en el todos contra mí. Ay, me tocarán mucho los huevos con los retos, juez. ¿Tú qué opinas? Sí. Vale. Perfecto, muy bien. Qué ganitas. De hecho creo que ya hay uno, ¿no, juez? Sí. Vale. Tienes que sacar las ruedas antigüedas al auto y ponerle de color un rosa chillón. Y no te pueden esperar en la salida del mecánico. ¡Uy! Uno haciendo metagaming yendo a Usantos Custom. Vaya, vaya, vaya. Amigos, no me podéis esperar en la salida, ¿eh? Tenéis que iros por ahí. Oye, de verdad. Tenéis que iros por ahí. Madre mía. Oye, juez, ¿a ti te parece normal este reto? ¿Qué opinas de este reto, juez? El mejor reto de la noche. Solo pasar el primero. Bueno, al menos aquí pierdo tiempo, cabrón. Rosa chillón, cabrón. Rosa chillón, pero... Ay, Dios mío. ¿Dónde estás, tío? Rosa fuerte, tío. El chillón no está. Madre mía, tío. Vale, espérate que voy a hacer una cosa. Pero me ha dicho que me... Vale, a ver, un segundo. Vale. No me podéis esperar en la salida, ¿eh, amigos? No hay problema, gente. No hay ningún tipo de problema, gente. Nos vamos a otro Santos Custom y le vuelvo a poner las ruedas antibalas. Me ha dicho que me la quite. No que... Claro, jugar todo el... Todo es contra mí. ¡Briado! Gente, gente, gente. Es muy importante... ¡No liarla ahora! ¡No! 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 Gente, no vale matar al de los Santos Custom, ¿eh? No vale matarlo, chicas. ¡Quita, gordos! ¡Ale, ale, ale, ale! ¡Pero que no puedo nadar! ¡Gente, de verdad! ¡Hostia, bro! ¡Qué asco! Bueno, vamos a por la otra rondita, gente. Se me ha complicado un poquito. ¡Ay, no! ¡No, no, no! Tengo el coche con el rosa de mierda, tío. ¡Oye, chicos! ¡Chicos! Bueno, gente, ya está. O sea, tenemos que jugarlo así. O voy a uno Santos Custom y me lo arreglo. Esta ronda la juega así. ¡Las ruedas! ¡No vamos a hacer metagaming, chicos! ¡No vamos a hacer metagaming! Repito, no vamos a hacer metagaming. ¿Quién va a metagaming? Los pulsos. Calma, calma. Gente, de verdad... ¡Chist, chist, chist! Calma, gente. ¡No, no! ¡Respiren, cabrón! ¡Respiren, gente! ¡No, no, no! ¡Respiren, gente! Estamos fuera del radar, cabrón. Estamos fuérisimos del radar, cabrón. ¡Fuerísimos del radar, cabrón! Y la peña no puede hacer metagaming, chicos. ¡Vale! Calma, 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 calma. ¡Vale! Lo mejor del mundo, ¿eh? El fuera del radar, amigo. Nos ha salvado la vida. Lo malo es que si hay ahora un reto, no puedo tirar el fuera del radar con el reto, ¿sabes? ¡Ay, Dios mío! Empezamos un poquito... Empezamos un poquito raro, ¿eh? Vale. Rueda, neumático, antibala... La... La pintura... Venga, se la voy a cambiar, aunque me van a pillar, ¿eh? Pero bueno. Problema, gente. Blanco y hielo. Nos vamos. Los tengo que tener fuera a todos, porque están haciendo metagaming, porque son una ratita, gente. Están haciendo todo el metagaming del mundo, ¿verdad, chicos? Todo el mundo viniendo para acá, ¿eh? Como locos ¡Buenas! Mierda, no tengo blindaje Me lo meto Freno Me voy a la verga Me voy a la verga Pero increíble, ¿eh? Vale, vale, vale Hemos salido vivo No sé cómo cojones hemos salido vivo Pero hemos salido vivo Dale, rápido, rápido, rápido Bien, 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 bien Oye, ¿me he metido las ruedas antibalas? Sí, ¿verdad? Tengo como un vacío mental ahora mismo Me las he metido, ¿verdad, gente? No Gente No ¿Qué? Arriba, arriba ¿Por qué todo el mundo dice que no? No te pusiste Oye, oye, oye ¿Por qué todo el mundo dice que no? Está raro Está raro el día de hoy en GTA Amigos, está un poco extraño, la verdad Vale, amigos Vamos allá Venga Me he metido las ruedas antibalas Me acuerdo, tío Ahí está Es que no sé por qué me decís Todo el mundo diciendo Me ha rayado todo el mundo diciéndome que no Pero bueno, igualmente me habría quedado sin batería Vale, ya se vale Aunque bueno Tienen que llegar primero al apartamento Los que están aquí Vale Vale, ya vienen todos Cuidado Amigos, está lagando Está lagando por mis huevoques Por mis huevoques, eh Atento Con K Yo no tengo huevo Yo tengo huevoques Con K Estoy hablando, tío Estoy fatal de la cabeza, eh Vale ¿Gano esta ronda o no? Juez, ¿tú qué opinas? Es win, gente No, no, juez Tienes que decir Sí, sí, sí Con motivación Sí, sí, sí Con motivación Eso Vale, amigos Con motivación Como dice el juez Con motivación Vale 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 Me llama Gerard Le cuelgo Porque yo solamente atiendo A mujeres ¡Ja, ja, ja, ja! Ay, Dios mío, cuidado Ay, ay, ay O sea, se han encendido Todas las luces de las casas Es increíble Vale 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 Tengo una fila de coches detrás Increíble Vamos a ganar tiempo, amigos Vamos a jugar un poquito A los ratas, ¿vale? Bueno, a los ratas no A los inteligentes, coño Voy a irme por ahí A ganar tiempo Y que me cierren por delante Que se busque en la vida Que se busque en la vida ¿Qué opináis? Nadie sabe quién es el juez Es una inteligencia artificial, amigos No es nadie Es una inteligencia artificial, gente Girito por aquí Tranquilamente Ahí está Vale Nos vamos de paseo, amigos ¿Quién tiene ganas de darse un tour Por los santos? Xo ¿Alguien más? Vale Voy a coger por el puente Que yo siempre cojo Aunque ahí me pueden cerrar Muy fácilmente Pero bueno Me la voy a jugar Vale Voy a coger por el puente Pirri Ahí está Vale Uy, de momento La peña dormida, eh La idea es darle la vuelta Al mapa todo el tiempo, tío Es que es la idea, tío Para ganar esto El problema es eso Que nos metan un reto Que nos joda Pero bueno No creo que eso suceda De momento Estamos más solos que la una, eh Me voy a meter a por aquí Voy a meterme ahora Por aquí Me la juego, va Creo que me voy a arrepentir De hacer esto La verdad Nada No me voy a arrepentir Porque ahora me meto por aquí Vale, tengo un tío detrás pegado Me estoy liando ahora un poco Espérate Me meto por aquí Sigo recto por aquí Vale, sigo recto Calma, calma, calma Vale, tengo peña Vale, creo que lo más rentable Ahora mismo sería meterme Vale Tenemos que meterme el blindaje Que no lo tengo, por cierto Vale Y nos vamos por el puente Es lo más Es lo más factible, amigos Los tengo todos detrás Porque se pensaban Que no iba a coger por el puente Y ahora cojo por el puente La verdad es que la idea Ha sido increíble, tío La verdad es que la idea Ha sido increíble Vale Girito por aquí Girito por allá Tiki, tiki Toco, toquín Vale Nadie, efectivamente Todo el mundo se lo ha creído Y nadie viene por el puente Bueno, vienen dos, creo, eh Problemas Problemitas, amiguetas Vienen dos, cabrón La que le acabo de hacer Nah, nah, nah Bro No me lo puedo creer, tío Vale, vale, vale Calma, calma Calma, calma, calma Hostia Tengo muchos encima, eh Tengo muchos encima Hostia Hay gente de verdad Gente de verdad Vale, vale, vale No os va, no os va Eh No estoy disparando con la pistola, gente No estoy disparando con la pistola Amigos No se lo esperaba nadie No se lo esperaba nadie Oh, increíble escapada, eh Aquí no me pillan Ha sido increíble, ha sido increíble la escapada Vale, vale, vale Tengo uno detrás, pero No se lo esperaba nadie Vale, vale 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Machatrado al mundo, ¿eh? Machatrado al mundo Como alguien no vaya a machatrado lo expulso 45 años Ay, Dios mío Rosa mate De Ni cago en ¿Qué es esto? ¿Dónde está Rosa? ¿Dónde está Rosa? ¿Dónde está? ¡Eh! ¡Eh! ¡No hay, no hay, no hay! Vale, violeta, violeta, violeta Morado, morado, morado mate Y Gente, ¿dónde están las luces? Neón rosa Rosa fuerte Está lamentable Oye, no había rosa Eh, la Santos Custom está cerrada Vuelve más tarde Interesante, ¿no, chicas? Bueno, fue un placer, amigos La verdad Ay, Dios mío De verdad, de verdad, gente De verdad, Dios Hay que poner Gente, cuando haya un reto En los Santos Custom No vale bloquear las salidas ¿Vale? No vale Vamos a ponerlo así Porque si no Apague y vámonos, tío No puedo, hermano Bueno Vamos a ver si ahora No me mandan a pintar el cachet De cuatro cadenas diferentes Amigas Ya le podría quitar el color Pero, amigo Vamos a llevarlo esta roda también Claro que sí Me siento toda una diva Y una princesa Me siento una princesa, cabrón Vale Nos vamos Nos vamos A tomar por saco Tú, 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 tú Tú, tú Tú, tú Tú, tú Qué bien Qué bien pega, ¿eh? En plan Lila, rojo Y el techo blanco Nah, increíble tuneo, amigos Increíble Para nada da ganas de vomitar Nah, nah, nah Para nada Para nada Nos vamos de paseo Tienes que hacer Tres saltos acrobáticos Sin repetirlos O sea, distintos Pero saltos acrobáticos Que me salgan de los huevos ¿Verdad, jueves? En plan rampas Y saltar, ¿no? Supongo Vale Bueno, pues allá voy, amigos Vale, tengo el primero Tengo el primero Tengo el primero Tengo el primero Durante Por cada persona que mates Todos se tienen que parar 12 segundos ¡Hostia! Buen reto, ¿eh? Buen reto Me gusta Vale, ahí va el primero, gente Ahí va el primero, gente ¡Saltame, agrobático! Ay, casi penetro, cabrón Casi penetro Vale, y voy a por el otro Que no es el mismo No es el mismo Espérate, porque tengo Una idea aún mejor, ¿eh? No, aquí arriba No se podía bajar Espérate, espérate Espérate, que lo mismo Es win Espérate, que lo mismo He hecho dos, amigos He hecho dos Buenas Tengo que hacer otro, chicos Tengo que hacer otro Vale, calma, calma, calma Los tengo detrás Me acaban de meter un tiro Bastante guapo Calma, me acaban de meter Otro bastante guapo Calma Ahí va otro Ahí va otro ¡Oh, mira el otro! ¡El otro, el otro de locos! ¡Eso! Vale, ahí están los tres saltos acrobáticos Amigos Lo hemos cumplido Cada vez que mate a alguien 12 segundos quieto Todo el mundo Vale, ahora mismo, en verdad Creo que matar a alguien Es muy arriesgado, ¿eh? Todos quietos significa No podéis disparar, ¿eh? Ni moveros En alguna situación En la cual me rodeen Sí que puedo intentar matar a alguien, ¿eh? Amigos Si veis en el feed Dani Repa ha matado a alguien Automáticamente dejáis de disparar, ¿vale? Si me matáis Automáticamente quedáis expulsados De la crew Vale, calma, calma, calma Somos 29 en la sala, ¿eh? Cuidado con el camión de la basura Janta Vale Vale, lo estamos haciendo bien Cuidado que este me quería chocar Nada, nada Los hemos despichado Los hemos despichado Bien, 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 bien Conducimos bien, Janta Conducimos muy bien, Janta La clave en los todos contra mí Es no ponerse nervioso Como te pongas nervioso Eres hombre muerto, tío Porque te Vamos, acuden a ti como Como hormigas a un A un trozo de chocolate, tío Espérate Gente Me he puesto muy nervioso Me he puesto muy nervioso Gente, lo admito Lo admito Lo admito Me he puesto muy nervioso No he matado a nadie No he matado a nadie No sé si tienen que quedar quietos No he matado a nadie Me he puesto muy nervioso, chicos Me he puesto muy nervioso, chicos La verdad No sé cómo me ha entrado Me he puesto muy nervioso Y acabo en un charco Acabo en un meado de dinosaurio ¿Por aquí se puede entrar? Vale, sí, sí Eh, chicos, de verdad Ahora sí, vale Todos quietos, 12 segundos, todos quietos, 12 segundos No podéis disparar ni nada Ah, este reto está muchetado Todos quietos otra vez, todos quietos otra vez, 12 segundos Quietos, quietos No, está rotísimo No, tengo 20 C4, esto es win Juez, creo que está muchetado Juez, creo que está muchetado Sin C4 ¿Cómo? Nada, sin C4 nada explosivo ¿Cómo? No entiendo Sin C4 nada explosivo Ah, vale, solamente a bala, vale, vale Juez, que no te entendía, juez Guapo, juez, que eres guapo Guapo Se puso tímido, eh, amigos Vale, calma 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 ¿Qué estoy haciendo, tío? Ay, Dios mío, tío Vale Voy a volver para la ciudad Porque meterme aquí es igual a comer mierda Quedan cuatro minutos Quedan cuatro minutitos Ay, me duele Vale, calma, 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 calma Viene un tío No puedo tener C4 Así que voy a poner la pipa Me viene un tío por aquí Me vengo yo por aquí Vale De momento todo esto libre, eh Y somos 29 Hermano, no entiendo cómo me puedo estar escapando tanto, en verdad Porque conduzco increíble, amigo Oye, qué niebla Ay, esto me viene fatal Vale Saltito por acá Cuidadita Vale 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 Eh Calma, calma, calma No, no voy a coger por aquí Yo, ¿dónde están? Hostia, lo que viene Vale, vale, vale He aguantado, he aguantado bien la presión He aguantado bien la presión Vale Este me podría haber chocado perfectamente y me jodía Lo que pasa es que no ha chocado Calma, calma, calma Vale, vale, vale 40 segundos sin reglas y las armas Vale, 40 segundos Hasta el 0 2, 0, 5 Hasta el 2, 0, 5 Sin reglas en las armas Desde el coche, eh No podéis bajaros y dispararme Desde el coche C4, en fin, todo No me lo puedo creer Bueno, gente Fue un placer, chicos Podéis con la metraladora Podéis con los C4 Aguanto, aguanto No rayes, no rayes Aguanto, aguanto Aguanto, gente, aguanto Aguanto, aguanto, aguanto Vale, ya está, ya está, ya está Ya con normas, eh Con normas, gente No vale ya C4 No vale la metraladora No vale nada Hijo de Pensaba que me iba a ir a chocar Bueno, como me metió por ahí, eh Vale, los tengo todos encimísimos, amigos Un mínimo fallo Y me como un pedazo de verga Pero gigante De hecho, los tengo a la misma altura Por la carretera de la izquierda Creo que me voy a meter por la zona de chalets No sé si es la cosa más Queda un minuto y medio Me voy a meter, me voy a meter Me da tiempo, eh Me da tiempo a meterme por la zona de los chalets Y despicharlos un poco, eh Hostia, me voy a meter por ahí No, no, no La estoy chileando, la estoy chileando Espérate No sé si esto es buena idea Lo es, lo es, lo es Definitivamente lo es Izquierda, izquierda No me quiero meterme a por... No, no, mala idea Media vuelta, amigos Vale, 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 vale Es lo mejor que he podido hacer Además, esos dos van a hacer tapos Mientras maniobran Y se van a chocar con los que venían rápido Vale, vale, tenedle por aquí Es que lo que he hecho ha sido la verdad La mayor chipidez de mi vida Vale, por aquí a la derecha Ni nadie, eh Los tengo atrás pegados Pero aquí a la derecha 39 segundos La chengo muy encima, tío Izquierda aquí, izquierda aquí, izquierda aquí Izquierda aquí, izquierda aquí, izquierda aquí Bien, 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 bien Amigos Otra win, cabrón ¿Otra win? Es win, gente Es win, gente Es win, gente Es win Están dormidos, eh, chicos Es win Aparcados Eso Vale, vamos allá Hemos hecho dos wins, eh Y ahora vamos con Mariano de Copiloto Se supone que ahora es más fácil Pero ya sabéis que yo cuando lo tengo más fácil Es cuando más la cago, ¿verdad? Soy un ser humano un poco gilipollas Diciéndolo claro, ¿no? Vale, vamos, Mariano A por la victoria, Marianito Por la que le acabo de hacer a ese Vale, nos van a poner 45.000 estrellas Que es la parte negativa Vale, voy a hacerle como Les hice creer que iba a ir para allá a torrento Pero en verdad ahora giro para acá En fin Les hago un poquito el tonteo, ¿no, gente? Un poquito lo que viene siendo el tonteo Vi uno por aquí delante muy loco Muy loco, muy loco La idea es coger por aquí Frenar, 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 frenar Derrapar y derecha Eso es Vale Vamos bien Tienes que ir nadando al yate y volver Y solo te pueden matar con motos de agua Bro, vamos a tardar mucho en llegar al yate, ¿eh? Bueno, venga, vale, vale Gente, solamente me podéis matar con motos de agua Barcas y esas cosas, ¿vale? No podéis dispararme ya En plan, no podéis dispararme desde el coche Tenéis que dejarme coger el coche si vuelvo y todo E irme, ¿eh? En plan Solamente podéis matar a partir de ahora con motos de agua Atropellando No podéis disparar Eh... Tiene que tardar un poco, ¿eh? Pero bueno No sé cómo va a salir esto, pero amigos Vale, Mariano Mariano, tú quédate ahí al lado del coche ¿Vale, crack? Ahora vuelvo Que tengo que hacer una cosa Ahora vuelvo, Mariano Ahora vuelvo, Mariano No me tiréis el coche al agua, gente También es muy importante, ¿vale? No le choquéis Gracias Muchas gracias, gente Gente, vamos a tardar la vida, ¿eh? Oye, vamos a tardar la vida, ¿eh? Buenas Amigos, voy a tardar 45.000 años Buenas, Guti, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Buenas, ¿qué tal, chicos? ¿Cómo va la cosa? ¿Viendo qué? Saludo Hostia, qué mandado, ¿eh? Buenas, amigos Acércame un poquito Acércame un poquito, Guti No, Guti, para atrás No, cabrón Oye, amigos, de verdad El chico que puso el reto Dijo que podéis volver en moto de agua Ah, vale, vale Puedo volver en moto de agua, vale ¡Gente! A ver, es complicado Que me quita vida Pero no No me No creo que me Oye, oye, oye Lo he hecho que Es que no me quita vida, ¿eh? No me quita vida, bro Hostia No, no me quita vida, cabrón Bueno Bueno, yo estoy ganando tiempo, amigos Hostia Yo estoy ganando tiempo, gente Algo es algo Buenas, Axel, ¿qué tal? ¿Cómo va la cosa? ¡Eso! ¡Eso, Axel! Me ha ayudado un poquito, gente Me ha ayudado un poquito Yo creo que si me atropellan rápido Hostia Un tío comiéndome la boca Haciendo el pino ¿Eso qué es, tío? ¡Eh, eh! Me están disparando Me están disparando, chicos Me están disparando Yo si me disparan Yo si me disparan Yo lo siento mucho Yo buceo, bro Si me disparan buceo, cabrón No, no, no Sí, claro, bro Mira, juez Juez, me han disparado No disparen, gente Tres segundos Después de subirte A la moto de agua Te pueden disparar Eh, no, no, no Tengo que subirme al revlo Juez Me van a matar Cuando vuelvas Ah No me puedes disparar, gente No me puedes disparar Están disparando, tío No me puedes disparar, amigos Cuando vuelvas No entiendo eso, juez ¿Me puedes explicar mejor? Cuando te estés subiendo Cuando llegues a la orilla Ya no te pueden disparar Ah, vale Después de que te subas Al revlo Vale Ya no me puedes disparar Ya no me puedes disparar Vaya baile de David Vizval Me acabo de marcar, eh Ya no me puedes disparar, gente Bueno, Gris Le mató a Mariano Gris Le te vas a pegar Sin jugar 45 días, hermano De verdad te lo digo, eh Ay, que este no es, cabrón Me cago en todo Pero que hace el bobo este No, gente El, el, el Pero que hace pegando Bueno, amigos De verdad Pero por qué Bro, por qué se sube Saca Heider, franelo Saca Heider, bro Me cago en todo Entre uno Entre uno matando a Mariano El otro que se sube Bueno, adiós Al menos voy a ganar, amigos Es la parte positiva La gente La gente disparando Se la sudaba Igualmente no me han matado La parte positiva es que vamos a ganar, gente Es lo bueno Es la parte positiva, gente Vale, quedan 4 minutos No sé qué acaba de pasar, la verdad De verdad No entiendo muy bien el reto que acaba de suceder No soy capaz de comprenderlo, amigos Lo que acaba de suceder, sinceramente No sé qué cojones acaba de suceder, la verdad Pero bueno Me pongo a la rueda Ahí está Vacilo un poco Joder La farrola más dura Que el pene de un rinoceronte, cabrón Janta, me voy a morir Vale Nada, la jugada del año La jugada del año La jugada del año Con el Strolli, eh Calma Vale, la idea es subir Te tienes que pelear a puños Con Fran Y nadie puede meterse El ganador Será el rey de GTA VI Vale, después, ¿no? Después de la ronda Sí Vale Sí Eh, me voy a caer para abajo, ¿verdad? Nada, gente Me voy a morir Nada, chicos Me voy a morir Me voy a morir, gente Fue un placer Fue un placer, chicos Lo pasamos bien, en verdad Atentos a la jugada Atentos a la jugada del año 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 Yo no fumo marisola Con un par de tragos Me puedo enrolar Yo te voy a secuestrar Solo por un par de horas Vale, atentos al cine Atentos al cine Episodio 2 Atentos al cine No, no hace falta No hace falta cine No hace falta cine Los tengo muy encima Tengo la vida máxima porque acabo de comer Me meto por aquí con calma Amigos, nos escapamos No, amigos Literalmente la mejor jugada de mi vida Meterme por una puerta y salir por otra Increíble, cabrón Creo que debo tener el coche bastante tocado Calma Tienes que aguantar un minuto en la playa Entre el gimnasio y el pier Mariano, juega normal, amigo Juega normal, Mariano Ya te han matado, bro Lamentablemente Vale, tengo que ir a la playa Y aguantar un minuto allí Ok Bueno, tengo que aguantar Lo que me queda Me cago en todo Vale, espérate Porque no sé ni cómo llegar a la playa Vale Vale, voy a salir del radar Voy a salir del radar, amigos Voy a salir del radar Tengo que irme para la playa Y aguantar allí lo que queda De todos contra mí, amigos No sé si me... Esto no va a salir bien, eh Lamentablemente Esto no va a salir bien, amigos Lamentablemente Esto Vale Ya que estamos Le pincho la rueda A mi coleguita Bro, es que están haciendo Metagaming La rueda pinchada Eso es Joder Que no me deja llegar a la playa El pesado, tío Lo del metagaming De la polla, cabrón Bueno, hablando de metagaming Hay ya 45 en la playa, gente Hay ya 45 personas en la playa ¿Qué os parece? Vale Nah, es que se va a acabar Es que no me da tiempo, eh La idea es llegar a la playa Voy a dar un salto Me cago en todo Vale, estamos en la playa, gente Eso Eso, a ver Nada da tiempo, tío Nada da tiempo El marido Ha sido una locura, bro Vale, espérate, espérate Que te aguanto un minuto Todo va a por mi, gente Todo va a por mi Que te aguanto un minuto Todos a por mi, gente Todo va a por mi Lo aguanto, lo aguanto Mira, mira, mira Mira como lo aguanto Mira como lo aguanto Mira, mira, mira Mira, 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 mira Entre el gimnasio El gimnasio de Tana, tío Y el Piar de Santa Mónica Vale, creo que finaliza Ahí está el gimnasio, mira, mira, mira Disfruten, 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 disfruten Disfruten No se mueve, tío Disfruten Eso Eso Ay, que fácil, chicos Que fácil Bueno, puedo llevar maquito del día Increíble Bueno, bueno, bueno Qué manera de torear, cabrón Qué manera de torear Madre mía Madre mía Eso No me matan, ¿qué? No me matan, cabrón No me matan, bro Vale, ya no Hostia, me acaban de Vaya Jajajaja 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 Jajaja